Usurpó una casa y montó una carnicería. ¿Cómo volvemos a esto? Vente carne podrida y amenaza a los vecinos. Todo el barrio pide que lo saquen. Escuchame, Cristian. ¿Por qué no le pedís un piquito al carnicero? Ahí está viniendo, ahí está viniendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diego, acaba de pasar la camioneta y está pegando la vuelta y está volviendo. Mirá. Uy, 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 uy. Atención, atención, atención. A ver, yo te digo. ¿Cómo, cómo, Guille? Dice, bueno, me dicen que estaban completamente puestos. Para ver, ¿ves? Mostrá las luces. Se ve. La copiada de acá, ¿dónde están? Ahí viene la camioneta, atención, ahí viene. Está la camioneta, ahí está el carnicero. Ahí está el carnicero, atención. Ahí viene el carnicero. Ahí se acercan dos mujeres a la camioneta. ¿Cómo? Vení, 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 contame, vení. Mirá. Ahí está Roberto amenazando con esa gente que está... Ah, bueno, 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 bueno. Está Roberto. Ahí está, encontramos a Roberto. Atención, encontramos a Roberto. Uy, 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 uy. Encontramos a Roberto. Yo soy el tío y por eso le estamos haciendo aguanto, porque lo están amenazando a mi sobrino. Uy, 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 uy. Está bien, carnicero. ¿Qué es la camioneta? Adiós, Roberto, sí. Nos están mirando de la esquina, Diego. Sí, 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 te escucho, te escucho, Cris. Nos están mirando de la esquina. Te escucho, hermano. Nos están mirando de la esquina. Son esas dos luces que ves allá. Sí. Ahí están viniendo, ahí están viniendo. Pará, a ver. A ver, a ver. ¿En cara? Ahí se subieron a la vereda. ¿Qué decís? ¿Que van a doblar? Se subieron a la vereda, Cris. Atención, atención, ojo, Cris. Ojo, Cris. Fíjate que hay varios vehículos. Hay varios vehículos. Sí, pero el que dice él está subido a la vereda. Sí, Diego, pero eran ellos. Y se va a ir. Eran ellos. Eran ellos, pasaron. Te digo la verdad, esta vez no me mostraron un cuchillo. Nos miraron fijo. Es la policía. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es la chata? ¿Cuál es la chata, Roberto? Ahí viene Roberto. Atención, esa es la camioneta, ¿no? ¿Esta es la camioneta? Ojo, eh. Ojo. No, la camioneta es la que está haciendo baliza. Casi me mata, flaco. ¿Ves esa que está haciendo baliza? Sí. Esa es la camioneta. Ahí está el cuchillo, mirá. Mirála. Ahí. Supuestamente sería esa. Pará, Diego, ahora lo vamos a ir a encarar. A ver. ¿Vos los conocés a los flacos, esto? A los que pasaron recién con la camioneta. No, yo no voy a ir. O sea, no. No les pidas un pico, por favor, eh. Estamos hasta ahí, hasta ahí, sí. Se baja, sí, lo voy a reconocer. Claro. Lo que pasa con la camioneta, uno no lo ve bien. Pero bueno, si tengo que verlo personalmente, sí, sí, lo voy a reconocer. Ahí me estoy acercando, Diego. A ver. Bueno, están comprando, están comprando alcohol, Diego. Bueno, bueno, ¿es Roberto? ¿Es Roberto? Ojo, Cristian, ojo, Cristian. ¿Es Roberto? ¿Estamos en condiciones de afirmar que es Roberto? Vos quédate acá, dice. Pará, 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 tranquilo, hombre. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uy, 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 uy. Identificamos al carnicero. Estaría comprando alcohol. Esa es la camioneta la que fue amenazado. Diego. Sí, sí, decime. Sí, sí. Diego, escuchame. Sí. Aprovecho para saludar a mis amigos, que están mandando fotos. Dale. Pero hoy es Día del Amigo y es temporada alta de alcohol, ¿eh? Ahí se mueve. Bueno, 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 ojo, ojo. Se mueve. Ojo, que no te pise. Ahí está. ¿Qué pasó? No, se fueron, se fueron matando. Salieron matando. ¿Ese es Roberto? ¿Ese es Roberto? Sí. Es Roberto. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, 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 te hizo Fakiu. Atención, atención. Una Isuzu, esa la Isuzu. Era Roberto, ¿no? Sí. ¿Era Roberto? No, ¿sabés qué? Me parece que eran los, no, eran los amigos de Roberto. No los reconocí, porque yo vi la foto de Roberto. A ver, eran los amigos de Roberto que antes pasaron y me voy a mostrar una cuchilla. ¿Qué te dijeron? Ahora anda con una Suzuki. Anda con una Suzuki. No, Isuzu, Isuzu. Bueno, Isuzu, Suzuki, parece. Isuzu. Isuzu, Isuzu. Ahí está, es ese. Atención, sí, dale, Cris, dale, dale. Bueno, la policía ya se fue. La policía ya se fue. Estuvo acá todo el tiempo. Es más, había dos patrullas por esquina, ya no hay nadie. Sí. Y justo pasaron estos tipos. Otra cosa, el tipo, el pibe que me amenazó en bicicleta es el hijo de la señora que vive, que tiene el local frente a la carnicería, que tiene una verdulería y es la única amiga de Roberto del Barrio. Esta pasa de vuelta, mirá. Y la roja, ¿te acordás? Esta la hay un montón. ¿El paraguayo? Sí, sí, está. El mismo. Que seguramente es amigo. Vení, decime. ¿Tu hermano cómo está? Está muy delicado, está que no puede caminar. Uy, Dios mío. Está internado. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Una cirrosis que el hígado ya no... Que este es el muchacho, que este es venenoso. ¿Por qué? Que el hígado ha habido. Ok, ahí entendí, ahí entendí. ¿Unas milas de los riñones? ¿Del hígado? Sí. Bueno, ¿cómo vino? No hay nada. ¿Y qué pasa? Este señor se aprovechó de lo que es vivienda. Ya se aprovechó de vivienda. O sea, no es que... Diego te la tira así, al estilo barrio. También toma, ¿no? Porque está medio... Agarra a toda la gente alcohólica del barrio, viejito. Sí, sí, sí. Los tiene en pedo todo el tiempo y le hace firmar lo que quiera. Claro, o sea... Dame la escritura, saca el préstamo. O sea, los coerciola mediante el alcohol. Le da alcohol, vos firmame acá. Vos firmame acá. Pinta de nuevo. Lo escuchamos, a ver, le pinta así. Mirá, Diego, mirá, te voy a mostrar. Acá le pusieron, mirá. Garca. Uy, uy, uy. Esto fue ayer, ¿eh? Uy, uy, uy. Ladrón. Ah, no, teniendo. Rata y rata. Garca, ladrón y rata. Bueno. Y acá vení, vení. Sí, sí, sí. Alumbrame acá, vení. Voy a ver si todavía quedaron cosas de la carnicería acá. Alumbrame. ¿Está todo? Vení, alumbrame. Alumbrame con el celular, vení. No se le da la cara. Pero no está acá, ¿o no? No, no está, no está. No está, pero siempre está. Algún familiar escondido debe estar. Ahí pasa. ¿Quién está? No hay nadie. ¿Qué pasó? Fíjate, alumbrá. ¿Qué pasó, Cristian? Alumbrame, ¿eh? Alumbrame. A ver. Mirá. No veo nada, ¿eh? ¿Está vacío? No veo nada. Está todo el scratch. Ahí hay como un scratch que le hicieron ayer. Está bien. Mirá el cartel. Mirá el cartel. El cartel, a ver. Mostrame. No sé lo que dice. ¿Qué dice? 3 kilos de espalda, 3 lucas. 2 kilos de paleta, 2.500. Pati Mulo, 2.000 pesos. Pero nadie, nunca viene una pensión y no tiene permiso para ti. Alita, 1.500. No tiene nada. Cristian. Vení que te quiero mostrar. Cristian. Sí, te escucho. Toda carne de caballo vende. Carne de caballo es ese. Es carne de caballo. Carne de caballo. La trae en el auto. Tenemos la patente y todo. Todos los días la estallona el auto acá. Todos los días y todos los días descarga carne. Y trae agua en un tacho de 200. Eso es lo que usan los albañiles ahí para el agua. Porque yo no le cargo al tanque. ¿Vos te aseguro que es carne de caballo? Sí, todos los vecinos saben. ¿Qué? Dame un falda o una tira asado de caballo. No, porque él la procesa. No sé qué hace ahí adentro. Corta, 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 corta. Claro, lo debe... Lo comercializa, lo puede. Lo debe camuflar. Se está intoxicada. Hay números de gente que está intoxicada. Hay una chica que va a salir a favor, va a venir acá a hablar de que la buraca adentro. Hay una chica que la buraca adentro. Ah, como empleada. Está prohibida la venta de carne de caballo. Hay una chica que va a declarar de cómo atienden, lo que hacen, las cosas que no tienen limpias ahí adentro. Ella va a hablar. Pero por eso después la gente se intoxica. Claro, transmite varias enfermedades. Sí. Saludos a mi amiga Magalí, que nos está mirando. Ves, yo acá por Anzoni. Bueno, el tema de que uno no sabe concretamente si es de caballo o de vaca, lo que sea. Hay gente intoxicada. Yo tengo los mensajes que me están mandando eso. Así que bueno, yo eso no lo puedo comprobar. Pero el tema de que, bueno, de repente, él sí, yo sé que en camioneta, en auto, todo, traía caballo. Y eso no, así no se transporta la caballo. Es un adicto. Vamos por el hecho que es lo real. Diego, estuve hablando con él, que él es el hermano del padre él. Es dueño de la propiedad junto a él. ¿El hermano tiene expectativa de vida, tu hermano? Bien. Bien. Cris, bancame, 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 bancame. Gracias, Cese, gracias por venir. Gracias, Saker, gracias, fracas, gracias.